Y en otro orden, continuamos con Otto Fernández. La zafra de productores se desarrolla con éxito, con destacada genética. La verdad que muy bien, en este momento estamos a pleno con la zafra de reproductores. El fin de semana pasado tuvimos el cierre de la Expo Chiflero, con una oferta muy reducida comparativamente a otros años de lo que venía Chiflero, pero de cualquier manera con una colocación de un 100%, con una presencia importante de siempre de los productores de Artigas. Y hoy, precisamente en el momento que hacemos la nota, a las tardes, a las 17 horas, estaremos en Artigas, pero en Parada Fariña, con una venta especial de dos cabañas muy prestigiosas, que por primera vez inauguran la pista allí, que es Frigorífico Modelo, que trae una cuota aparte de sus reiteradas ventas que hace, con 6 toros, con 100 vientres seleccionados, y Manantiales Verdes también, con 50 toros, desde donde vienen toros colorados, negros de la raza verdina Angus, y toros brangus. Son 135 vientres, negros y colorados, Pedrigue y SA, que estaremos rematando en el día de hoy, que es un poco, digamos, el componente de todas las semanas que venimos teniendo varios remates en la zafra de toro, que es el momento en que los productores salen a la procura del reproductor, del toro, para asegurar la eficiencia y la certeza de sacar mucho ternero. ¿En qué grado fue menor la actividad este año en la expoche? Bueno, es en la oferta de toros. No nos olvidemos que estamos en una situación de resguardo. Hay muchos cabañeros que son de avanzada edad, y por decisiones a veces de no exponerse, de no venir, mismo de gente que está aprovechando el momento del mercado para vender. Entonces, si venden la exposición de Tacuarembó, ya no le da para traer a la de Artigas, por un tema de costo y de operatividad, porque hoy los costos siguen siendo todavía caros, y el productor cuida mucho eso. Pero creo que ha sido un poco eso, un poco el momento, esta situación especial, y que la gente no esperaba el éxito, porque realmente fue una venta muy buena. Faltaron toros, faltaron carneros, y ratifica una vez más que el productor de Artigas confía y apoya a la agropecuaria de Artigas. ¿Se están haciendo remates por pantalla? Exacto, nosotros a fin de octubre, el 28 y el 29, vamos a estar rematando en pantalla Uruguay. Estimamos que vamos a tener una oferta importante, dado a lo que está aconteciendo, en cuanto a que el tiempo se ha retraído un poco en la lluvia, y eso conlleva que la gente tome algunos recaudos de vender alguna categoría que la vende más adelante. Y bueno, ha aparecido un poco más de oferta, ofertas en todas las categorías, pero particularmente lo que son ganados de cría, vacas preñadas, alguna categoría como ser vacas de invernada, que se están vendiendo. Pantalla Uruguay ya debe estar al día de hoy con más de 8.000 vacunos, y en esta semana, el viernes 23, estaremos en Parada Fariña con 400 vacunos, con 500 lanares en todas las categorías, remate que lo hacemos a través de la señal de rural.uy, se puede ver, o sea, por internet, se puede ver desde el celular, o remates presenciales, cumpliendo lógicamente con la reglamentación y los protocolos sanitarios que hay que tener para proteger a la gente que nos visita. ¡Gracias!